Lo que era un día más que tranquilo para la familia Forger se ha convertido en una misión por sobrevivir. La misión más peligrosa que ha enfrentado Loy hasta el momento ha comenzado. Pero parece que el destino está de su lado ya que más ayuda viene en camino. La agente Ania se ha comunicado telepáticamente con un amigo muy especial. Así que ella está comprometida en hacer realidad esa visión. Escapando así del cuidado de Yor y aunque ella quiere decirle a Loy no quiere preocuparlo. Los destinos se han cruzado ya que Ania ha caído en el objetivo de Twilight. Parece que no hay escapatoria pero Bon está decidido a tener a su familia. Con una mirada llena de esperanza Waku Waku está decidida a salvar a Twilight y cambiar el destino. Pero esto no será tan fácil ya que ella ha sido atrapada. Sin nada por hacer ella está a punto de ser eliminada. Pero Town Princess hace su aparición diciéndole que si se quiere meter con alguien que sea con ella. Yor ha salvado a Ania terminando así el capítulo número 13 de Spy for Family. ¡Suscríbete!